¡Guau! ¡Guau! ¡Exclusivo! ¡Tiene el sello OMR! ¡Círmelo! 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 ¡Sobre Music! ¡Sobre Music! ¡Qué vince! Me desahogué con una pluma y un papel Y ahí escribí los errores de mi ayer Y de repente sentí que se nublaba el cielo Y ya batido con el alma tirada en el suelo ¡Oye Kevin Mandela! Recordándote, llorándote, llamándote Cuentándole los ojos, a gritos, llamándote ¡No me regreso! Los momentos que ya vivimos ¡Escucha! 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 ¡Uy! Mami, dime si viene Porque sabes que yo te espero Porque se le acabó la tinta A nuestro lapicero ¡Uy! Mami, dime si viene ¡Wow! Que sabes que yo te espero Porque se le acabó la tinta ¡En los cerdos! No me cansé de ser un llorón, con el mismo lapicero te voy a pasar tachón De una rayala, 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 de una rayala ¡Mierda, hermano, señor! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, señor! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¡A Boggy! ¡A vos de un lapicero! ¡Pare Torito! ¡Renverto Toro! ¡Pare Marquitos Ruc! ¡Freddy Carti! ¡Mi hermano! ¡Como, como, como, como! ¡Zumba! ¡Eh! Ya me cansé de ser un llorón, con el mismo lapicero te voy a pasar tachón Ráyala, rayala, rayala, de una rayala, rayala ¡Ya me cansé de ser un llorón, con el mismo lapicero te voy a pasar tachón ¡Ay, güey! ¡Ráyala, rayala, de una rayala, de una rayala, rayala! ¡Mierda, hermano, me iba claro en Canadá! ¡Se pega, se pega, carajo! ¡Ojo en blanco! ¡Y este es K-Vincel! ¡Halo K-Vincel! Ya me cansé de ser un llorón, con el mismo lapicero te voy a pasar tachón ¡De una rayala, 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 rayala! ¡De una rayala, rayala! ¡Qué, qué! Ya me cansé de ser un llorón, con el mismo lapicero te voy a pasar tachón ¡De una rayala, 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 de una rayala! ¡Suba, sube, sube, súbelo! ¡De tanto llorar! ¡Ese tanto tiempo ya yo no siento nada! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Como digo, no te luce, no te luce, no te luce No me hagas el cambio de luces, no me hagas el cambio de luces La palabra de mis colegas es que no pueden llamarse rey Y gozar de tanta popularidad Y que como se hace, bueno, tendrán que seguir siendo los hijos del rey Me hagas el ánimo pelo mal por aquí ¡Y la chaconero, ya me cansé de ser un llorón, con el mismo lapicero te voy a pasar tachón ¡De una rayala, rayala, rayala! ¡De una rayala, rayala, rayala! ¡Escucha, escucha! ¡De una rayala, rayala! ¡Oye, des��cucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha! Miente conmigo, no te luce, no te luce, no te luce. No me hagas cambio de luces, no me hagas cambio de luces. Omar Yacine en los albines. De ser un llorón, con el mismo rapicero, te voy a pasar de yo. De una rayada, de una rayada, de una rayada. ¡Sabi, Sabi! De ser un llorón, con el mismo rapicero, te voy a pasar de yo. De una rayada.